La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Tu Vida reforestar todo Haití. Entonces pienso, hermanos y hermanas, que la iglesia católica que peregrina en República Dominicana y la iglesia católica que peregrina en Haití debemos trabajar. Debemos unir más los lazos de la fraternidad. Una reunión, tal vez, una vez al año de las dos conferencias episcopales y redactar un documento sustancioso de cómo estas dos naciones podemos vivir en paz, podemos ayudarnos mutuamente y construir la civilización del amor, pero comenzando por los católicos. Que los católicos de República Dominicana y los católicos de Haití vivamos una auténtica fraternidad de respeto, de mutua ayuda, de solidaridad. Ya hemos comentado esto, hermanos y hermanas, que no somos como iglesia diferente. No, somos la misma iglesia. Somos el mismo cuerpo de Cristo. Es la iglesia católica, el cuerpo de Cristo que peregrina en Haití y el mismo cuerpo de Cristo que peregrina en República Dominicana. A ver si la iglesia católica que peregrina en Haití damos un auténtico ejemplo de fraternidad, de coinunía, de solidaridad, de sinodalidad, una iglesia hermana que nos ayudamos mutuamente, nos respetamos. Dos naciones que compartimos una misma isla en fraternidad, en amor, en solidaridad. Vamos a dar este ejemplo, los católicos en Haití y los católicos en República Dominicana. Debemos acelerar la historia, hermanos y hermanas, y construir esta civilización del amor. Hoy tenemos, como siempre, en estos tiempos fuertes, un hermoso evangelio, hermanos y hermanas. Hay que leerlo detenidamente. La parábola del rico, malo, y el Lázaro pobre. El rico malo y el Lázaro pobre. No le pongamos nombre, hermanos y hermanas al rico. El rico es pulón. No tiene nombre en la parábola histórica de Jesús. Esto es un gran mensaje, porque en la sociedad, quien tiene nombre es el rico. El que no tiene nombre es el pobre. En la sociedad opulenta, el rico tiene nombre. El pobre no tiene nombre, no tiene apellido. En el reino de Dios, el rico no tiene nombre. Y el pobre sí tiene nombre. En la parábola, el rico no tiene nombre. Se queda en el anonimato. Y no tiene nombre, porque no es solidario. No tiene nombre, porque él mismo, esto es serio, hermanos y hermanas. Con nuestras, todo ser humano cuando nace, está inscrito en el libro de la vida. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero por nuestras malas obras, vamos borrando nuestros nombres del libro de la vida. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Todo ser humano cuando nace, está inscrito en el libro de la vida. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no destina, esto sería una herejía, y una incomprensión absoluta de la misericordia de Dios. Dios no destina a ningún ser humano a perderse. El ser humano se pierde a sí mismo en el ejercicio de su libre albedrío. Entonces, el jerico que borró su nombre del reino de los cielos por sus malas acciones, tampoco tiene nombre. No tiene nombre. Entonces, hermanos y hermanas, el jerico puso una distancia entre él y Lázaro, y esa distancia que él puso de indiferencia la encontró en la eternidad. Siempre decimos, hermanos y hermanas, que el ser humano es el resultado de sus decisiones. Las acciones que hacemos aquí tienen una repercusión en la eternidad. El jerico construyó su infierno en la tierra, dándose la buena vida, banqueteándose y despreciando al pobre. El pobre construyó la eternidad, porque debemos... El pobre, hermanos y hermanas, no es que el pobre, por el mero hecho de ser pobre, se salva, ¿no? El pobre también tiene que decidirse a hacer el bien. El pobre tiene que decidirse a hacer el bien. El pobre que mata, que roba, que le infiel a su esposa o le infiel a su esposo, que vive de la droga, haciendo daño. También sus acciones han borrado su nombre del libro de la vida. Que no podemos interpretar mal a Jesús y pensar, basta ser pobre para salvarse. No importan los pecados que yo haya cometido. Adulterio, fornicación, asesinato, embriaguez, borrachera, lujuria, no. Yo soy pobre, yo me voy a... No. No. Nos salvamos, hermanos y hermanas, en la medida que hacemos la voluntad de Dios. Entonces, debemos pensar, hermanos y hermanas, que este pobre vivió en honestidad, que este pobre no maldecía maldecía al jerico, no lo maldecía, oraba por él, no lo mandaba al infierno. Un pobre honesto, un pobre paciente, humilde, que hizo del amor y de la voluntad de Dios el imperativo de su vida. Entonces, el pobre decía, no se salva por ser pobre. pobre se salva porque cumple la voluntad de Dios. Ahora, sí debemos afirmar con la Biblia en las manos, que el hecho de ser pobre, sí, ya tiene una ventaja sobre el jerico. Esto lo explicó muy bien un profesor jesuita en cristología con una imagen natural. Una mamá tiene dos hijos, un hijo fuertecito, saludable, y otro hijo enclenque, enfermito, debilucho. La mamá sale, los dos niños se ponen a pelear, cuando llega la mamá ve que el niño fuertecito tiene al otro casi matándolo, ahorcándolo con un pie en su cuello, ¿a quién va a defender a la mamá? Va a defender a su niño que lo están casi matando. Los dos son sus hijos, pero ¿a quién va a defender? Eso es lo que hace Dios. Por eso se habla de la opción preferencial por los pobres. O sea, el pobre que pasa hambre, que vive en una condición infrahumana que tiene suma dificultad para alimentar a sus hijos, es consecuencia de una voluntad de los poderosos, de una mala migración. Entonces, cuando Dios viene, hace como la mamá que defiende al que está oprimido, a punto de morir, por una voluntad pecaminosa. Entonces, hermanos, hermanas, esta hermosísima parábola del rico, la Biblia de Jerusalén es muy clara, el rico malo, no es pulón, ningún nombre, no es el rico malo. Y Lázaro. Lázaro tiene un nombre. En cristología se suele hablar, hermanos y hermanas, de la inversión mesiánica. En la sociedad, quien tiene nombre y apellido son los ricos. ellos son los que valen, los pobres son los marginados, no tienen apellido, no valen, pero en el reino, aquellos que valen son los pobres, tienen un corazón más dispuesto para el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, Jesús se hizo pobre, vivió pobre y murió como un maldito. amemos la pobreza de Jesús que nos abre la riqueza de Dios. Amemos la pobreza de Jesús materialmente que nos abre a la riqueza de Dios. yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. Amén. 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 Amén.